Abril de 2012, Selene, Viridiana y Yonadap daban su tan esperado salto al vacío. Únicamente, con su última quincena y con un cuchillo en la boca, empezaron la lucha por la sobrevivencia en el periodismo poblano. El recién nacido periódico Central alimentaría sus notas de la corrupción de los políticos, las injusticias, los feminicidios y la equidad de género. En ocho años, Central se encuentra entre los portales de información más consultados. La tarea no ha sido sencilla, la competencia de los medios de comunicación es dura en Puebla, la credibilidad todos los días se construye y, sobre todo, pensamos en los lectores que denuncian los problemas que ven en su comunidad. Nuestros grandes cómplices son y seguirán siendo los lectores. Durante ocho años hemos defendido las causas sociales, alzado la voz de quien no la tiene, defendido a los más vulnerables y hemos informado con mucha responsabilidad. Periódico Central es un medio conformado por profesionales orgullosos de recorrer las calles de Puebla para buscar la noticia y así aportar nuestro granito de arena en la sociedad, informando a todo el Estado durante estos ocho años. Ya ocho años de Central, en donde desde el principio se ha buscado tener una identidad propia, donde la creatividad y el apoyo por intentar cosas nuevas siempre ha sido parte importante de nosotros como medio. Un año más del periodismo irreverente que nuestra querida Selena Ríos tanto impulsó y tanto sembró en cada uno de sus amigos y sus trabajadores. En ocho años, Central se ha posicionado como el primer medio de comunicación que le ha dado voz a los poblanos, pues ayuda a evidenciar y resolver las problemáticas políticas, sociales y económicas de los ciudadanos. A lo largo de ocho años, Periódico Central le ha dado voz a todas las expresiones artísticas de la ciudad y del Estado, le ha dado voz a todos los proyectos de desarrollo y de emprendedurismo en Puebla, le ha dado voz a quienes buscan, a quienes claman justicia, le ha dado voz a todas las personas que han buscado un medio para externar todo lo que sienten y todo lo que piensan. Un año más informando y teniendo contenidos actuales, algunos levantando controversia, pero siempre con la intención de informar lo que ocurre a nuestro alrededor. Central ha contado las historias de la gente en medio de crisis y de tragedias. La delincuencia en Puebla ha callado a muchas personas. En estos ocho años, Central ha sido la voz de los familiares de las víctimas que también merecen ser escuchados. Una de las mayores satisfacciones que he tenido como reportera trabajando en Periódico Central ha sido dar a conocer el caso de Doña Rosa, una señora de escasos recursos originaria de Tetela de Ocampo que llegó a la ciudad de Puebla luego de que su exesposo envenenara a sus tres hijas, dejando grave a la menor de tres años de edad. Gracias a mis publicaciones, logré que la población y las propias autoridades apoyaran a la señora con dinero, ropa, alimentos y medicamentos. Por más compleja que sea la historia o el momento, Central ha estado presente para contribuir a la conservación de la memoria colectiva, documentando las noticias y los instantes que han marcado y marcarán la historia de Puebla. Central reportó cada detalle del sismo del 19 de septiembre y escuchó a las personas que fueron abandonadas luego de que sus comunidades quedaron en escombros. El fotoperiodismo también es parte de este medio de comunicación, para que los espectadores vean la realidad de la noticia. A través de imágenes, es importante contar una historia. Nuestra labor en Revista Rayas ha sido llevar información fresca y actual sobre el ámbito del entretenimiento en Puebla. Sin embargo, también hemos contado historias estremecedoras, significativas y desde una perspectiva más humana, con el fin de tener un impacto en nuestros lectores y la sociedad en general. Ser parte de Central es ser parte de los cambios sustantivos de Puebla, siempre en primera línea, siempre con el mejor ángulo periodístico. Y esto es normal, porque se trabaja con el mejor equipo. Le ponemos creatividad y pasión a todo lo que hacemos. Periódico Central se traduce en pasión, compromiso, versatilidad, profesionalismo, historias y energía, pero sobre todo en el talento de todos los que integramos esta gran familia. No somos uno, somos un equipo que trabaja de día y noche para llevarte siempre la mejor información. El reto para quienes desarrollan su tarea de comunicar todos los días sigue siendo el mismo de hace ocho años, informar con objetividad. Te damos las gracias a ti por darnos un espacio en tu muro de Facebook, tu Twitter, por tus likes en Instagram, tus corazoncitos, por ver nuestras historias, por compartir nuestro contenido, por participar en las encuestas y compartir nuestras recomendaciones. La noticia en Puebla tiene una nueva imagen que deja Goya en tu vida. Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto, cubrir cada detalle de la pandemia que azota a Puebla y el país. No hay un manual para ello, nos enfrentamos a una nueva forma de cobertura y de contar historias. Esperamos pronto a podernos abrazar todos, juntitos y agarrados de la mano. Gracias a nuestros lectores por estos ocho años y a Selena Ríos por la gran herencia que nos ha dejado. Gracias.